Radio Buenas Nuevas presenta Antología de la poesía peruana Un programa especialmente preparado para que usted, amable oyente, pueda evocar o conocer las obras poéticas de distintos autores de los departamentos de nuestro país. Edición número 13 del programa dominical Antología de la poesía peruana dedicado a la música criolla en su día 31 de octubre. El 18 de octubre de 1944 fue promulgada por el presidente Manuel Prado Ugarteche la Ley del Día de la Canción Criolla, aprobando la iniciativa del periodista Juan Manuel Carrera. Hubo necesidad de cambiar la fecha al 31 de octubre, porque el 18 hace su primera salida del Señor de las Nazarenas, el Cristo Morado de Pachacamilla. Desde aquella fecha, desde aquella fecha, este día concentra en clubes musicales y peñas y otros lugares parecidos a lo mejor de nuestro criollismo, lo mismo a todos los que aman y admiran esta singular forma de peruanidad. Usted también lo puede hacer hoy, amable oyente, concurriendo al Club Social Deportivo hoy a las 8 de la noche, al homenaje a la canción criolla con entrada libre. Homenaje a la canción criolla en el programa dominical Antología de la poesía peruana con la participación de la voz y la guitarra de Lalo Ávalos Bustamante. El origen del valse se pierde entre el vals vienés, la mazurka española y la jota aragonesa, cuyas manifestaciones se encuentran en los valses de la Guardia Vieja. La Contrabandista, La Reina de España, Los Ojillos del Puente, El Zapatero Celoso, Estrella de Amor, El Palmero, Las Madres Selvas, Moreno Pintan a Cristo, La Jarra de Oro, Comarca, Rebeca y otras producciones tomadas de zarzuelas de principios del siglo. La palizada de Alejandro Ayarsa Caramanduca, aunque algunos suponen que es creación colectiva en cuanto a la letra y con música de Justo a Redondo. La palizada pertenece a este grupo. Escuchemos pues la versión de Lalo Ávalos. Somos los niños más conocidos De esta tan bella y noble ciudad Somos los niños más engreídos Por nuestra gracia y sagacidad De la jarana somos señores Y hacemos flores con el cajón Y si se ofrece tirar trompada También tenemos disposición Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la guilla, la guilla, la guilla Que así las educa A la muchachada del caramanduca Quienes se han interesado En la historia del valse criollo Convienen en fijar el año 1920 Como la fecha en que se cierra una época Todo cuanto ocurra después Habrá que considerarlo era moderna Escribe César Santa Cruz Gamarra De esa época es ídol Los criollos de Montserrat Atribuyen la creación del famoso vals A Braulio Sancho Dávila Como lo confirma Aurelio Collantes En su historia de la música criolla Pero Pablo Casas Compositor también Y la Abdaic Se lo atribuyen a Nicanor Casas Hay una polémica Entre guitarristas y cantantes Sobre el segundo verso del valse Unos afirman que el auténtico El auténtico segundo verso Decía lleno de armonía Dor Y que Dor Era una licencia poética Utilizada por el autor Para rimar con el tercer verso Dígame si existe amor Otros consideran Propia del original Esta redacción de la primera cuarteta Un día en perfecta paz Llenos de armonía Dos Dígame si existe amor Donde hay tanta variedad Esta última forma Es aceptada por la mayoría De los intérpretes Incluyendo al autor del libro O música criolla del Perú Ricardo Miranda Tarrillo Escuchemos pues de nuevo Alalo Ábalos En su interpretación de Ídolo Un día en perfecta paz Llenos de armonía dor Dígame si existe amor Donde hay tanta vanidad Dígame si existe amor Donde hay tanta vanidad Porque ¿Por qué Quitarme Quieren la pena De no Matarme Porque Mujer O ídolo Quieres Martirizarme Deja que yo muera Y que en paz Descanse Anota que soy El hombre que por tu amor Mataste Deja que yo muera Y que en paz descanse Anota que soy El hombre que con tu amor Mataste Ídolo Tú eres mi amor Préstame tus agonías Que aunque muera de dolor No serán como las mías Que aunque muera de dolor No serán como las mías Porque Quitarme Quieren la pena De no Matarme Porque Mujer O ídolo Quieres Martirizarme Deja que yo muera Y que en paz Descanse Anota que soy El hombre que por tu amor Mataste Deja que yo muera Y que en paz Descanse Anota que soy El hombre que con tu amor Mataste Ya después de 1920 El vals peruano El vals peruano Se va modernizando Hay nuevas corrientes Musicales en el mundo Había terminado ya La primera guerra mundial Se empieza a conocer Otro tipo de melodías Ya las arzuelas Fueron haciéndose más Más eventuales En los teatros de Lima Por lo tanto El gusto también De la población Tenía que sufrir Algunas modificaciones Es así como se observa La introducción De alguna influencia francesa En el Yama Como señalan Quienes se dedican a estudiar La evolución del vals criollo Y también De alguna manera La influencia del vals norteamericano El vals denominado Boston En esas épocas En las que también ya Hay canciones peruanas Que están relacionadas Con ese tipo de música Vemos pues ya Una modernización Del vals criollo Modernización también En la letra Los temas Ya se hacen Más nuestros Más entrañables No por gusto Pues en esos años También ya se había publicado El caballero Carmelo De Abraham Valdelomar Y por lo tanto Ya la provincia Empieza a tener ya Presencia En la En la música También Es así como aparece En esos años Por ejemplo El vals El provinciano No Quien no recuerda Pues el provinciano O también Ese vals Cholita Cholita No te enamores Etcétera De Laureano Martínez Es una nueva manera Pues de Enfocar El asunto musical Vamos a escuchar pues De Laureano Martínez Siempre en la voz Y la guitarra De Eduardo Ábalos Bustamante El vals Amargura Quisiera que volvieran Los días de mi infancia Para vivir alegre Y sin preocupaciones Quisiera que volvieran Las horas tan felices Y los momentos Veratos que aún Viven En mi mente Pero todo Esquivera Y pura Fantasia Está usted Escuchando Amable oyente Antología De la poesía Peruana Que esta vez Está dedicado A nuestra música Criolla Contando con El valioso Apoyo musical Del Colega Eduardo Ábalos Bustamante Estamos pues Haciendo un recuento De la evolución De nuestra música A través de este programa Y queremos Felicitar Muy de veras En este día A quienes cultivan El criollismo En la música Aquí en Tumbes Me refiero Por ejemplo A Andico Izquierdo A Rosaluz A Coco Barreto A los hermanos Zedillo Los hermanos Zedillo Amigos tan entrañables Jalaneros A Ronald Hernández Al maestro Raúl León Y a tantos otros Que en este momento Por la emoción Tal vez No pueda recordar Pero que están presentes En el corazón De todos Quienes Nos preocupamos Mucho De ver Lo que Significa Peruanidad Lo que significa Tumbesinidad En el buen sentido De estas expresiones Tenemos también Pues De que La presencia De la provincia En nuestra música Llega También Hasta La tonalidad Norteña Al vals De criollo En el que Se tiene que recordar Pues Al Cides Carreño Con el vals Quisiera Que fue grabado En México Por el famoso Cantaños Encontraría En Luis Abelardo Takahashi Su máximo exponente Luis Abelardo Núñez Su primer apellido Es Takahashi Llegó a Lima En 1949 Procedente De Ferreñafe Provincia De Lambayeque Donde había nacido En busca De difusión Para sus obras Tuvo que ceder A la condición Impuesta Por el cantante Luis Abanto Morales De cambiar El título De su marinera Chiclayano Por el de Trujillano El éxito Fue sensacional Y prácticamente Consagró A su autor Estas son Expresiones Que están vertidas En la música Criolla Del Perú De Ricardo Miranda Carrillo Después de aquello Registrado En la década De los años Sesentas Luis Abelardo Núñez Lanzó Un éxito Tras de otro Con los títulos Engañada Embrujo Arrullo Con locura Ansias Imaginación El acento norteño De sus melodías Contribuyó poderosamente Al encumbramiento De su obra Sin duda Entre las más brillantes Dentro de este periodo Contemporáneo De nuestra Música Popular Vamos a escuchar Vamos a escuchar Pues de nuevo A Lalo Ávalos Bustamante Una composición De Luis Abelardo Núñez Ansias Con rayos De luna Haré un pentagrama Donde escribiré Con gotas de sangre Las penas Sentidas De mi corazón Y entrelazando Las notas Con versos Floridos Yo te diré Mis ansias En esta Mi canción Y entrelazando Las notas Con versos Floridos Yo te diré Mis ansias En esta Mi canción Cada nota Un suspiro Marcando en silencio Toda mi ansiedad Gotas del rocío Cristalinas Lágrimas Han de caer Recónditos Gemidos Viblarán En esta Melodía Cualtrino De un ave Que canta Muy triste Su melancolía Recónditos Gemidos Viblarán En esta Melodía Cualtrino De un ave Que canta Muy triste Su melancolía Las velas Muy blancas De mis pensamientos Cruzarán Los mares Los astro lejanos Prenderán Sus luces De todo color Los astro lejanos Prenderán Sus luces De todo color Y en tu fresca boca El eco de un beso Será sinfonía Cuando llegue el día Que con ansias loca Me entregues tu amor Y en tu fresca boca El eco de un beso Será sinfonía Cuando llegue el día Que con ansias loca Me entregué tu amor El eco de un beso Gracias.